¿Empezamos nomás? Así es Hace rato Bueno, debido a la experiencia, a los que se suman hoy día, al que los gritos veo ahí, al Álvaro igual Comentarles nomás que achicamos el grupo Por lo que sucedió la semana pasada, no pudimos entregar bien los contenidos O tuvimos que interrumpir en algunos momentos Bueno, ustedes saben lo que pasó Entonces, preferimos achicar el grupo Para poder entregar bien los contenidos Y la idea es que al final podamos hacer una especie de discusión O una ronda de opiniones, por lo menos Particularmente para poder empezar a A concluir algunos aspectos que nos permitan ir Optimizando el proceso de planificación Que es uno de los aspectos que hemos identificado Que tenemos que mejorar bastante A diferencia de la semana pasada La presentación de hoy día es mucho más corta Más que nada, no porque sean menos los contenidos Sino que porque los voy a entregar de manera más general Más superficial No superficial, sino que los aspectos principales de cada uno De cada modelo de planificación Y... Ahí sí Y... Les decía que me concentré, disculpen Los aspectos principales de cada modelo Y después ya, me parece, como decía Pablo ayer Que también estaría de cada uno Poder interiorizarse un poquito más Sobre cada uno Para que podamos dar también una discusión Informada Más adelante ¿Ya? Ariel, estoy tratando de compartir la pantalla Y tengo la opción deshabilitada Si prende el micrófono Ariel Se te va a escuchar Hay alguien en la sala de espera Que se llama Player ¿Es conocido de alguien? No Se te quedó Ya, prueba ahora Nicolás ¿Hoy sí? Sí Ya Bien 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 Bueno Bueno, en la medida que vaya Yo vaya hablando Y si es que alguien tiene alguna duda Por favor abra el micrófono Y... Y intervengan Intervengan no Ya, me interrumpen Y vamos imponiendo ahí por último Si es necesario Bueno Vamos a hablar hoy día De planificación Y Vamos a Revisar De manera General Como les decía Los aspectos principales De Los tres modelos de planificación Que Que se utilizan hoy día Y que Están determinados En cierta medida Por El énfasis O el modelo Que La forma en que Cada modelo De periodización Entienda al deportista Y entienda al deporte Bien De esa comprensión De cómo cada Modelo Entiende al deportista Y al deporte Se desprende obviamente Todo el sistema de planificación En consecuencia Con Con lo anterior Entonces Tenemos En el primer bloque La periodización clásica Que es Por lo que yo he conversado Por lo que he discutido Y lo que he compartido Es más o menos Lo que más se conoce Lamentablemente En nuestro medio La periodización clásica Es una periodización Por decirlo de alguna manera Histórica La que se La que da inicio Al proceso De periodización Del entrenamiento moderno Y se centra Principalmente En los deportes Individuales Y en los periodos De preparación Para los Juegos Olímpicos Ustedes saben Que los Juegos Olímpicos Se desarrollan Cada cuatro años Y los Deportistas Particularmente Los de deportes Individuales Ocupan ese periodo De cuatro años De preparación Para llegar En el mejor Rendimiento Posible A la competición Más importante Que es el Juego Olímpico Bueno Este modelo De periodización Está centrado En lo biológico Es decir En generar Los fenómenos De adaptación Del organismo Para que vaya Este mismo Vaya aumentando Su rendimiento En el tiempo Esto lo vimos A grandes A grandes rasgos La semana pasada Con el Fenómeno De la Supercompensación ¿Se acuerdan? La ley de Seile Bien Esa ley Es la que Sustenta La periodización Clásica Bien Y como les digo Está centrada En lo biológico En deportes Individuales Particularmente En donde no hay Interacción Con un rival En donde no hay Toma de decisiones Sino que Lo que debe De ocurrir Más que nada Es la puesta En juego De las capacidades Físicas Y técnicas De ese deportista En un deporte Que puede ser De tiempo De marca Bien No quise Detallar Otros Modelos De periodización Que se desprenden De este modelo Más clásico Como la periodización En bloque Como la periodización En ATR Que Porque Yo creo que No es tan importante Que los veamos ahora Porque más que nada Se centran en los aspectos De preparación física Después En la discusión Quizás Los podemos Integrar Matías Me decía ayer Que él ocupaba El ATR Para cuando trabajaba De preparador físico Pero no es un modelo Que responda A los aspectos Tácticos Bueno Después de eso Vamos al Microciclo estructurado El autor Del microciclo Estructurado Es Paco Seirulo Preparador físico Por muchos años Del equipo De fútbol Del Barcelona Y bueno Paco Seirulo Se Voy a ir A los detalles Después Pero el microciclo Estructurado Particularmente Está centrado En el jugador Tiene una forma Muy particular De comprender Al jugador Y en base A la comprensión Del jugador Mismo Es que desarrolla Toda la dinámica Del entrenamiento Y de la planificación En donde el juego Es lo más importante El juego mismo Me refiero Al El balón A las características Propias Del fútbol Pero es un Modelo de planificación Que sirve mucho Para los deportes Colectivos Y bueno Perdón Que te interrumpa Cuando dices Es una forma Muy particular En cuanto a Cómo evalúa Al deportista ¿Qué te refieres Con eso? Voy a ir al detalle Más adelante Pero Tiene que ver Con que Entiende al jugador Desde una perspectiva Sistémica Desde una perspectiva Lo entiende No como A ver En la periodización clásica Entendemos Al Deportista Como una sumatoria De elementos De elementos Que lo condicionan Por ejemplo Un elemento Físico Un elemento Técnico Y un elemento Táctico Podríamos decirlo En los deportes En los deportes Individuales En algunos También hay Estrategia O hay táctica Y entiende Que la sumatoria De esos tres Aspectos Finalmente Determinan El rendimiento ¿Verdad? Cada uno Por separado Por lo tanto Se entrena Cada uno Por separado En el microciclo Estructurado Seguirulo Entiende Al deportista Como un todo Es decir No como una suma De partes Sino que Desde el todo Va Lo va Comprendiendo Y este todo Está formado Por distintas Estructuras Estructuras Físicas Estructuras Cognitivas Estructuras Emocional Y son estas Estructuras Las que finalmente Son las que van A determinar Cómo el jugador Se enfrenta Al problema Deportivo ¿Me explico? Se entiende Se entiende Bien Y por otro lado Tenemos la periodización Táctica Bueno Microciclo Estructurado Mira Por el Parece que hay una Pregunta en el chat Ah no Perdón Ya Microciclo Estructurado El modelo Del Barcelona Para que tengan Una referencia Periodización Táctica Real Madrid Mourinho Son como los Referentes más Conocidos Hay muchos Entrenadores que lo Ocupan Pero son Los que más Lo ocupan Y bueno Y la periodización Táctica A diferencia Del Microciclo Estructurado Está centrado En el modelo De juego Es una periodización Moderna Al igual que El microcirclo Estructurado Pero tiene el foco Puesto más que nada En el modelo De juego Y lo que importa Es el modelo De juego Más que Las piezas Dielsa Marcelo Dielsa El pelado Sampaoli También Son exponentes De este tipo De periodización Si ustedes se acuerdan En los equipos De Dielsa Y de Sampaoli De repente No importaba mucho El jugador Que estuviese jugando Sino más bien La función Que cumplía En el esquema ¿Verdad? Bien Hablo de ejemplo En el fútbol Porque es lo que más Se conoce Y es donde más Desarrollo Ha tenido Este tipo De periodizaciones Pero son Completamente Aplicables Al básquet Y se utilizan Se utilizan Tengo entendido Que el Barcelona Por ejemplo Evidentemente Utiliza El microcirclo Estructurado En su En su trabajo En la rama De básquet Eso tendríamos Que confirmarlo Pero tengo entendido Que es así Bueno Luego de esa Extensa Introducción Les quiero leer Vamos a entrar Más que nada Ahora En términos generales A lo que es La planificación Les quiero leer Perdón Ya Les quería leer Esta intervención De Juan Trapero Juan Trapero Es el preparador físico Del Real Madrid De básquet Y con respecto A la planificación Él dice O bien La parte del preparador físico Porque comienza Con eso Que es su posición Pero se refiere A lo general Creo firmemente En el papel Del preparador físico Como asesor En la planificación Semanual Y mensual Ya que tiene La información Proveniente Del médico Y los fisioterapeutas En España El fisioterapeuta Es el quinesiólogo A la vez Que se obtienen Datos del propio Entrenamiento físico Y a la vez Que se obtienen Datos del propio Entrenamiento físico Pero me cuesta Creer Que se pueden Establecer metas A muy largo plazo Ojo con eso En los equipos ACV Que llegan A los 85 partidos Por temporada El entrenamiento De fuerza Como prevención De lesiones Y desequilibrios Astromusculares Debe ser Un trabajo Prioritario Debemos controlar Los aspectos Fisiológicos Que cada entrenador Aporta a su equipo Manera de entrenar Tiempos de esfuerzo Y pausa O sea La carga real Estaríamos hablando De semanas Donde a lo sumo Tendríamos tres días Para trabajar A alta intensidad Realmente tenemos Que individualizar Y trabajar Como un equipo Entrenadores Médicos Fisios Y preparadores Y preparadores físicos Hay algunos aspectos Que menciona Trapero Que son Sumamente Interesantes Como por ejemplo Independiente O sea Lo primero Es que La planificación Se hace en conjunto Todo el cuerpo técnico Participa de ella Y bajo esta comprensión Del deporte Como un fenómeno Integral Y no De aspectos separados Y sumatorios De que la planificación Debe hacerse Desde el cuerpo técnico Ir con el entrenador El head coach Como el sujeto Que finalmente Va a colocar Los elementos principales Para poder elaborar Esa planificación Cuáles van a ser Las demandas Las necesidades Del equipo ¿Verdad? Eso lo va A entregar el entrenador Y el resto del cuerpo técnico Tendrá que ir Desarrollando su trabajo En base a lo que está pidiendo El entrenador Y por otro lado Por las características De la liga española Y guardando Las proporciones De calidad Pero más o menos Muy parecido A lo que nos sucede En Chile Durante la liga Es que durante la semana No tienes más de dos O tres días Dependiendo de la semana Para poder trabajar A la intensidad Muchas veces Solamente dos Debido a la cantidad De partidos Y lo largo De los viajes Y el otro elemento Que menciona Es la imposibilidad De poder Establecer Metas Muy largo Plazo Con la característica Misma del deporte ¿Verdad? A diferencia De los deportistas Olímpicos Que tienen cuatro años Para prepararse Y donde tienen Que establecer Picos de rendimiento Donde pueden establecer Picos de rendimiento Únicos o dobles Por periodo La verdad Es que En los deportes Colectivos Hay que competir En una alta performance Toda la semana Entonces esto De la ondulación De los picos De rendimiento La verdad Es que no se da mucho Porque hay que jugar Bien toda la semana En ese sentido Podemos considerar Que lo mejor O lo que yo creo Que es mejor Para la planificación Lo más real Es establecer Una planificación mensual En donde nosotros Vamos a establecer Los objetivos Generales del juego Que vienen indicados Por el Head Coach Luego Una planificación semanal En donde vamos a establecer Objetivos específicos De ese juego En lo mensual Establecemos Los objetivos generales En lo semanal Los objetivos específicos Que finalmente Son los objetivos Que nos van a llevar A lograr Ese Ese Objetivo general Y Diariamente Que me parece Que donde estamos Por lo que hemos Conversado Lo que yo he preguntado Un poquito Es en el nivel En donde estamos Planificando hoy día Es más que nada El objetivo De la sesión Que evidentemente Tiene que estar relacionado Con el objetivo semanal Y los semanales Con los mensuales Nico Cuando te refieres A que tú recomiendas Principalmente La planificación mensual ¿Te refieres Al tema táctico? O lo hablas En la ¿Ah? Sí Sí Me refiero a que Primero A que Lo táctico Debería ser El elemento Que El elemento Principal Y en base A lo cual Vamos a planificar Todo lo demás O sea Hay una idea De juego Que lo va a establecer El entrenador Y esa idea De juego Tiene ciertas necesidades O demandas Demandas psicológicas Demandas físicas Que no son iguales Para todos los tipos De juego ¿Verdad? Cada entrenador Tiene un tipo De juego distinto Y tienen necesidades Por ejemplo No sé Hay entrenadores Que les gusta Defender la cancha Cancha individual Perdón Les gusta Defender individual Toda la cancha ¿Cierto? Eso va a tener Una demanda física Y psicológica Distinta A un entrenador Que le gusta Defender en media cancha Y cambiar las defensas A zonas individuales Para Para trabarte un poquito ¿Me explico? Sí Sí, sí, sí Entonces En base Por ejemplo A esas características Defensivas En este caso Es que se debiese Desarrollar Esa planificación ¿Y por qué Yo digo mensual? Digo porque Por las características Propias De nuestro país De nuestra liga Inclusive De nuestro club Nosotros Muchas veces No sacamos nada Para hacer una planificación De seis meses O un año Porque las condiciones De entrenamiento Nos cambian De una semana Para otra Que no tenemos gimnasio Que se suspendió La fecha El año pasado Tuvimos Este fenómeno De las protestas sociales Que no nos Tampoco nos permitió Entrenar con normalidad Entonces siempre Hay elementos Que están Fuera del alcance De la planificación Y que finalmente Cuando tú Planificas A muy largo plazo En términos De un equipo Profesional O de primera liga Es una pérdida De tiempo Porque finalmente Hay muchos elementos Que te pueden Modificar Esa planificación Distinto es La planificación A largo plazo En la formación De jugadores Que no está Esa planificación Expuesta A esos cambios Porque Si no tienes Para entrenar Te cambias de recinto Y tratas de entrenar Lo más parecido posible Pero es un proceso De largo plazo Entonces lo inmediato No es tan importante ¿Sí? ¿Cristian? No, sí Yo entiendo Exactamente Lo que estaba explicando Tengo unas dudas Así Con respecto A que tú Estás diciendo Que cada entrenador Ejemplo Diste el ejemplo De que si quieres Defender toda cancha Diste un ejemplo Pero Aquí nosotros Trabajamos en formativa Entonces deberíamos Tener como establecido En qué categoría Se hace cada cosa Sería mucho más fácil Para poder planificar Porque por ejemplo Si nos vamos Al hecho De que cada entrenador Va a disponer O va a planificar Según como él Quiera jugar No sé si será tan positivo Pienso yo Para Para el club No sé si usted Si alguien Matías Está yendo a otro lado Eso tiene que ver Con los lineamientos Lo que está explicando Nicolás Es cómo se podría hacer No está diciendo Los lineamientos Los lineamientos De las categorías Bien en el caso El masculino De parte mía En el caso El femenino De parte de Ariel Con Carolina Ok Sí Es importante también Diferenciar Mati Que yo voy a entregar Como te decía Los aspectos generales De criterios De planificación Y evidentemente Que eso hay que aterrizarlo A la realidad propia De cada uno De cada club Y también Si es que estamos hablando Diferenciarse Si es que estamos hablando De deporte escolar Deporte formativo Competitivo Como lo que tenemos Nosotros en el club O deporte de rendimiento De alto rendimiento Como lo que tenemos Con el primer equipo Lo que tú dices En lo que tú dices Tienes mucha razón Pero yo no me estoy Refiriendo a eso Particularmente Bueno Existen factores Que condicionan El rendimiento Deportivo Y que evidentemente Tenemos que tener presente En el momento De planificar Yo los agrupé En dos grupos Principales Primero Los condicionantes Externos Externos Al deportista Quiero decir Que están por fuera Primero el club Es más o menos Lo que decía Recién Identificar En qué tipo De club estoy En qué nivel De trabajo De ese club estoy Estoy en un nivel Formativo Estoy en un nivel Formativo Competitivo Estoy en un colegio Estoy entrenando Un equipo Que compite En liga escolar Un equipo De primera división Primero identificar Las características Del club Y evidentemente Eso tiene que ver Con la infraestructura Del club Con las posibilidades Que tenga Con el cuerpo técnico Con el que voy a contar Siempre hablando Entiéndase que estoy hablando Desde el entrenador Y no desde El preparador físico Lo segundo Es el deporte Evidentemente Que las características Del deporte Van a determinar Las características De mi planificación El tipo de competencia Si es que tengo Una competencia En el año Dos competencias En el año Si es que tengo Una competencia Importante Y una que no es tan importante Si es que voy a competir Todos los fines de semana O voy a competir Semana por medio O voy a tener Dos partidos a la semana Eso es importante también Los recursos económicos Que están muy relacionados Con el club Evidentemente Que el recurso económico Va a incidir En los términos De primera línea Va a incidir Por ejemplo En la contratación De jugadores En la contratación De cuerpo técnico Y en formativas También va a incidir En respecto a Las posibilidades De contar o no Por ejemplo Con un cuerpo técnico Hay muchos clubes Que no tienen Preparador físico Por ejemplo Que no tienen acceso A kinesiólogo Que no tienen acceso A un psicólogo deportivo A nutricionista Entonces Los aspectos de recursos También son sumamente Importantes A considerar En esa planificación Y el entorno social Que tiene que ver Con la familia Primero Es el primer grupo Que hay que considerar Si esta familia Es una familia Que apoya o no Y si apoya Hay que determinar También si lo hace De buena forma O mala forma Eso ustedes lo conocen Mejor que yo Y el aspecto Socioeconómico De esa familia También No es lo mismo Entrenar a un niño O una niña O un grupo de niños O un grupo de niñas Bien alimentado Con sus capacidades Cognitivas Desarrolladas De manera normal Con un biotipo Propicio para el básquet Que a otro grupo De niños Que están mal alimentados Aunque Que no Bueno Ustedes entienden A lo que me refiero Y finalmente También es un elemento Súper importante Para saber De dónde partimos Y bueno Junto con eso Los condicionantes internos Que tienen que ver Con lo físico Lo técnico Lo táctico Cognitivo Lo psicológico Y la nutrición Agrupé todo eso Como condicionantes internos Que también vienen A determinar En cierta medida Mi planificación Porque tengo que saber De dónde parto Conocer Evaluar A mi grupo Desde esta perspectiva También interna Y saber más o menos Dónde estoy parado Y de dónde empiezo Estos son los factores Que determinan El rendimiento Tenemos factores Que determinan La planificación Y nos vamos a ir metiendo De a poquito En la planificación Yo definí Estos seis elementos Que condicionan El proceso De planificación Lo primero Es el deporte Voy a ir caracterizando Y afinando un poquito Más el tema Del básquet Es un deporte Colectivo Y en donde Siempre hay Incertidumbre Respecto de Las posibilidades Que tengo ¿Verdad? O sea Tengo un rival Tengo compañeros Hay un elemento Que es el valor Los árbitros También Que influyen En el rendimiento Por lo tanto Ya eso Me genera Un marco Dentro del cual Yo tengo que Moverme Para planificar Segundo La competición Lo mencionaba En la diapo Anterior Hay que considerar Son elementos Muy generales Hay muchos más Pero yo voy a mencionar Lo más importante Duración de la temporada Particularmente La experiencia Que tenemos Nosotros En liga Nacional Es que Se juegan Dos días Consecutivos Sábado Y domingo No sé Si hay otra liga En donde se juega Sábado y domingo De manera consecutiva Lo que es Terrible En términos De la recuperación De los jugadores Me parece Que con Cristian En algún momento Comentábamos Un estudio Que había salido Un estudio científico Que hablaba De que Un jugador De básquet Que jugaba En promedio 80 35 minutos Necesitaba 72 horas Para recuperarse Antes de Tener otro estímulo De alta carga O otro partido Bueno Los de nosotros No alcanzan a tener Un día de recuperación Porque ya están jugando El otro día Y eso es sumamente Complejo En términos De la planificación ¿Sí? Nico, perdón Que se interrumpa En el caso De nosotros Por ejemplo Yo trabajo En colegio Y club Y tú sabes Que los chicos El tema De la recuperación Juegan No sé Tres partidos A la semana Y entrenan Cinco ¿Cómo Lo hay visto Todo eso? Sí Es complejo Muy complejo Porque Atenta Contra El desarrollo Del niño En este caso Es que esté expuesto A una alta cantidad A un alto volumen De entrenamientos Y de partidos No le permite Desarrollarse muscularmente Si no tiene Las horas De descanso Suficiente No va a rendir Y eso agregale Que es un estudiante O sea No es un deportista Que se dedica Exclusivamente A competir Sino que es un chico Que está de las 8 de la mañana Hasta las 4 o 5 de la tarde En el colegio Entonces Yo tengo una opinión Que no es muy popular Y seguramente A ti tampoco Te va a gustar Ale Pero tiene que ver Con que para mí Es que separar El deporte escolar Y el deporte Formativo competitivo Si el chico Si el chico quiere Estar en el club Tiene que entrenar En el club No puede entrenar Ni jugar por el colegio Pero lo digo más bien Y al revés O sea Si el chico Prefiere jugar Por su colegio Porque le genera identidad Porque están sus amigos Porque las chiquillas Esto es lo que se genera Con un niño deportista En el colegio También Que se dedique Exclusivamente A jugar por el colegio Pero En ese sentido Lo digo pensando Más que nada En el niño En su desarrollo Y en su En que esté sano Finalmente Porque también se lesiona Cuando hay mucho volumen De entrenamiento Entonces Para mí es un tema Complejo Alexi No tengo una respuesta Para llegar Hoy día Si una receta Podemos hacerlo De esta manera Lo que sí sé Es que en el caso De En el comercio En el caso tuyo Que eres entrenador Del colegio Y los mismos niños De tu colegio Participan en el club Tu participación O tu función Es sumamente importante Porque tú eres Solamente A través de ti Podemos saber A qué cargas Están expuestos En el colegio Sabemos a qué cargas Están expuestos En el club Y generar En cierta medida Una coordinación Del trabajo Para no Para no afectar Al niño Me parece que es La única que tenemos Hoy día No se me ocurre Otra Bueno El plantel Si es un equipo Largo Corto Eso también Va a determinar Muchos aspectos La calidad De los jugadores Con los que cuento La idea de juego Para mí es sumamente Importante La idea de juego Del entrenador Lo establece él Y si tiene la capacidad Puede establecer Un modelo de juego También Que va Que más que una idea De juego Es mucho más acabado El modelo Mucho más específico Y eso va a impregnar El trabajo De los demás Como les decía El jugador También es una variable Que incide En la planificación La etapa De esa formación O sea De ese jugador Si es un jugador Profesional Si es un jugador De 15 16 años Si es un jugador De 9 o 10 años ¿Verdad? Conversábamos las Semana pasada Y yo les decía Que me parece Que en cuanto A las etapas Del jugador Hay cuatro grandes Etapas Desarrollo motor ¿Cierto? Desde que el chico Llega al club Hasta los 11 años Perdón Formación motora Luego eso Desarrollo motor De los 12 a los 15 Ya la preparación Para competir El entrenamiento Para competir Que es de los 16 A los 18 19 años Y posteriormente El entrenamiento Para ganar Eso es sumamente Importante Tenerlo claro Con respecto A la planificación ¿Verdad? No es lo mismo Planificar En un equipo De primer nivel Un equipo Que juega Profesional Cuya planificación Es semanal Y tiene La orientación Principal Es ganar El fin de semana Por lo tanto La planificación El trabajo La semana Está orientado En ganarle Al rival Del fin de semana A un equipo Que está en formación Cuyo objetivo Es la formación De esos muchachos Independiente Del resultado Del fin de semana De hecho El resultado Va a ser La expresión Del trabajo Mismo O sea No entrenamos Para ganar Sino que entrenamos Para formar Y si formamos Bien Vamos a ganar Y un aspecto Que en el club Nosotros tenemos Muy dejado De lado No porque Quedamos Sino que Porque no tenemos La posibilidad De espacio Para hacerlo Es la planificación De las necesidades Individuales De los jugadores Necesidades físicas Y necesidades técnicas Tecnificación individual Le llaman a ustedes Los entrenadores Bueno Eso también se planifica Eso es individual Porque no todos los chicos Están en el mismo periodo En el mismo estadio De desarrollo Biológicamente Sí Pero Pero madurativamente Perdón Cualitativamente no Y por último El contexto Que tiene que ver Con la infraestructura Con la que contamos En este caso El Club Puente Alto Obviamente Y los viajes Que también determinan Mucho El manejo De las cargas De entrenamiento De repente Llegamos Nosotros El primer entrenamiento Que tenemos es el martes Pero cuando nos toca Viajar de lejos Llegamos el lunes Al mediodía A Santiago Entonces eso modifica Todo el trabajo La semana Bien Hasta ahí ¿Alguna duda? Siento que he hablado mucho No Va Va clarito Nico Y bueno Es que es una pregunta Que yo creo que voy a hacer Para después Pero Cuando hablaste De los factores externos Al jugador Y los factores internos ¿Hay alguno Que tú le das más preponderancia? ¿Hay alguno Que hay que tomar más en cuenta? La planteé ahora Pero quizás es para el final Pero en base A que ahora Diciste Para mí Para mí En términos Formativos Llegamos a lo formativo Para mí En términos formativos Los aspectos Que no se pueden entrenar Son los más importantes Y en ese sentido En ese sentido Los aspectos Cognitivos Y psicológicos Son fundamentales O sea Se puede entrenar Lo psicológico Pero finalmente Me refiero A elementos Como el carácter Como al temperamento Claro Y en definitiva Son condicionantes Para el aprendizaje Claro Desde el punto de vista Cognitivo Sí Y desde el punto de vista Psicológico Propiamente tal Son determinantes En función de cómo El chico O la niña Se va a enfrentar A la competición Se va a enfrentar A perder Esta cuestión De querer mejorar ¿Verdad? O no querer mejorar Y sentirse cómodo Como está Entonces para mí Los aspectos Que no se entrenan Son los más importantes Precisamente por lo mismo Cuando es muy difícil Desarrollarlo Bien El proceso de planificación A grandes rasgos Cinco pasos principales El primero La evaluación Saber cómo estamos Evaluar a mi equipo Lo segundo En base a esa evaluación Establecer los objetivos ¿Verdad? No puedo establecer objetivos Si no sé cómo Está el equipo ¿Verdad? O sea Les voy a hablar Desde el lado físico Que es mi Especialidad No puedo Instalar objetivos De desarrollo El trabajo De la fuerza En una categoría U15 Si no sé El estado De las cadenas Articulares De las cadenas Moculares Por ejemplo Si están descompensados El nivel De ejecución técnica Hay muchos aspectos Que influyen En la programación De los objetivos Entonces lo primero Es evaluar Y posteriormente A eso poder establecer Los objetivos Luego de que establezco Los objetivos Tengo que establecer Medios de control Que me permitan Ir Saliendo Controlando Como dije recién El proceso mismo ¿Verdad? O sea Yo establezco Otros objetivos Estos objetivos Los voy a establecer No sé En formativa A seis meses Este primer semestre Tengo que Estos son los objetivos Pero en el camino Tengo que tener Medidas de control Que me permitan saber Bueno Voy bien encaminado O no voy bien encaminado Para poder generar Los cambios necesarios ¿Verdad? Y no llegar a los seis meses Sin tener ninguna información Y otra Sin ahí darme cuenta Que el trabajo Lo estaba haciendo mal Luego de eso Es la ejecución La puesta en marcha Del plan En ese momento De ejecución Ya tengo que Poner en práctica Los medios de entrenamiento La metodología Que escogí Y aquí es donde Aparecen los imprevistos En la ejecución Y esto es importante Porque la planificación Tiene una característica Que no la mencioné Y que es que Debe Debe ser flexible Es decir Yo planificando Lo que hago Tratar de anticiparme A los problemas Que pueda tener Más adelante ¿Verdad? Para minimizar El La influencia De esos problemas En el proceso mismo Pero evidentemente Que hay elementos Que no voy a ser capaz De predecir Y ante eso La planificación Yo y la planificación Tienen que ser Flexible Para poder Abordarlos En el momento En que se presenten Y generar los cambios Que sean necesarios Y por último Los resultados Que ya es el proceso Final de la planificación En donde yo Tengo que Confirmar O hacerme la pregunta ¿Se cumplieron Los objetivos? Y si no se cumplieron Bueno ¿Qué hicimos mal? Y si se cumplieron Que fue lo que hicimos bien Para poder Repetirlo En el proceso Siguiente Esta es una infografía En la que me demoré Como una hora En poder Expresar bien Lo que quería Hacer Y finalmente Esto tiene que ver Con el Este es el primer Paso que debiéramos Hacer Ya está hecho En todo caso Pero en el Análisis Perdón En el análisis Del deporte ¿Verdad? Les decía que el primer Paso era analizar Bueno Solamente desarrollé Este aspecto No los otros Y aquí tenemos Elementos importantes Primero Definir O Consensuar ¿Qué entendemos Por el básquet? Yo lo entiendo Como un deporte Colectivo De oposición Que requiere La ejecución De gestos técnicos A alta intensidad Para la resolución De situaciones tácticas Bien En base a esa definición Que es una definición mía Pero evidentemente Que en base a la lectura De distintos Funcionadores Yo digo que Esa ejecución De gestos técnicos A alta intensidad Para la resolución De situaciones tácticas Requiere Por un lado Y es lo que estamos viendo Acá en la parte izquierda De la pantalla En la parte blanca Demandas físicas ¿Verdad? De fuerza Velocidad Resistencia Y agregué una Que es cualitativa Que es la coordinación No me voy a Entener en eso Todas estas Tienen especificidades Bueno Junto con eso Elementos que Como decía Que determinan A la planificación Misma Los recursos Que tengo disponibles El entorno social En el que estoy trabajando Y el entorno competitivo Dos elementos Que para mí Se desprenden En cierta medida De las demandas físicas La demanda física Es la base La técnica Y la táctica La técnica Entendida Como la O sea La técnica Conformada Con la base motriz Que vamos a desarrollar Desde que el chico O la niña Llega al club Hasta los 12 años La habilidad motriz Que es la evolución Cualitativa De los patrones Motrices básicos Y Por otro lado La táctica Un poquito tapado Ahí La táctica Que desde mi punto de vista Se va Se va A determinar En cierta medida Por los procesos Perceptivos Y por la cognición Que tiene que ver Con la toma de decisiones Son elementos Que están relacionados La percepción La elaboración La percepción Tiene que ver Con La elaboración Que uno hace De la información Que te llega De los órganos sensoriales Entonces El chico O la chica Percibe el entorno Las situaciones Que le está Presentando el deporte ¿Verdad? Y en base a eso Tiene que tomar Una decisión Bueno Y estos dos aspectos Técnicos Y tácticos Que están sumamente También relacionados Y determinados Por los aspectos Psicológicos Como la motivación El autoestima Y la autoconfianza En la medida Que el jugador Repite Un gesto técnico Y por lo tanto Lo mecaniza Y lo sabe aplicar De buena manera Eso Va a incidir Positivamente En su autoestima Y en su autoconfianza Y no al revés Muchas veces Pensamos que hay que Mejorarle la autoestima Al jugador Que hay que Mejorarle la autoconfianza Para que se pueda Desempeñar bien Y desde mi punto de vista Es un proceso El proceso Totalmente al revés Nosotros primero Dotamos a ese jugador O a esa jugadora De capacidades técnicas Y que esas capacidades técnicas Si él es capaz De poder Ponerlas en juego De manera Eficiente Eso va a mejorar La autoestima La autoconfianza Y evidentemente Que la motivación Por seguir practicando El deporte Bien Esto tiene que ver Con Y aquí ya pasamos A los modelos De periodización Aquí está un poquito Más explicado La periodización clásica Que les mencionaba En un principio En la introducción Que entiende al jugador Como una suma de partes Entiende al jugador Como Que tiene necesidades físicas Por otro lado Tiene necesidades técnicas Por otro lado Tiene necesidades tácticas Y estas necesidades Se entrenan De forma separada O sea El jugador Hace su sesión De preparación física Luego hace su sesión De fundamentos técnicos Y posteriormente El trabajo táctico Y generalmente Lo pensamos Que aquí trabaja El preparador físico El preparador físico Se va a otro lado Haciendo así que cosa Entra a trabajar El asistente técnico Si es que tiene Asistente técnico Y posteriormente El entrenador principal Toma el equipo Y hace el trabajo táctico ¿Verdad? Y se pretende que Sumando mecánicamente Esos tres aspectos Vamos a mejorar El rendimiento jugador ¿Bien? Así lo entiende La priorización clásica De la priorización clásica Lo que yo más destaco Es que Nos entrega Esta concepción De De ciclos de entrenamiento De etapas de entrenamiento ¿Verdad? Un macrociclo Que es un periodo De duración Que va De los seis meses Para adelante En el caso De nosotros Es una temporada El mesociclo Que es la organización De los entrenamientos mensuales El micro Que es la organización De los entrenamientos semanales Y la sesión Propiamente tal Eso es fundamental Porque eso finalmente Es lo que le da estructura Al proceso De entrenamiento Me parece que es uno De los elementos Más importantes De la priorización clásica No me voy a detener más La priorización clásica Porque la verdad Es que no 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 es el objetivo Trabajar Ese concepto Hoy día Por otro lado Tenemos el entrenamiento Integrado Que entiende A jugador Desde distintas Conformado Por distintas Dimensiones Bien Que no es lo mismo Que estos apartados Que entiende La priorización clásica Al jugador Como conformado Por distintos Por distintos Por distintos Pilares Podríamos decir Bueno Acá hay una Una intención De De dimensiones Más que nada En donde Evidentemente Lo táctico Es lo más importante Está la preparación Técnica Lo psicológico Y la preparación Física general Y específica Se entiende al jugador Como un todo Y por lo tanto Y de aquí surge La definición Más importante De esta concepción Como el jugador Es un todo Se tiene que entrenar Como un todo No lo puedo separar No puedo separar La preparación física De la preparación técnica Bien Antes se pensaba Que había que crear Un atleta ¿Verdad? Y después A esa atleta Enseñarle Los fundamentos Técnicos Del deporte Para que se pudiese Desempeñar Bueno Acá Se entiende Que a la vez Que tú vas Desarrollando Físicamente Ese jugador Estás desarrollando Los aspectos Técnicos Y esos aspectos Técnicos Tienen que ver Con la idea Táctica Del entrenador Y la preparación Psicológica O el aspecto Psicológico Está relacionado Más que nada Con las demandas Psicológicas Del juego Mismo ¿Verdad? O sea Como yo Lo preguntaban Los niños A propósito De las capacitaciones Que hicimos En un principio De este periodo ¿Cómo entreno La presión? Decían algunos ¿Cómo entreno La ansiedad? Bueno Esos aspectos Son aspectos Que no se pueden Entender Ni entrenar Por separado De la competición Misma Entonces En el diseño De los ejercicios Del entrenamiento Mismo Es donde El entrenador Debe incorporar Esos aspectos De presión Por ejemplo Para que el chico Logre desenvolverse Posteriormente En la competencia Ya con esa Experiencia Trabajada Bueno Y de aquí Vamos a La segunda Perspectiva Que es El microciclo Estructural Lo que me preguntaba Cristian Cuáles son Las estructuras Que conforman Este deportista Son estas seis Se entiende Que Cada deportista Cada ser humano Finalmente Tiene Estas estructuras Estas estructuras Básicas Y En base A la predominancia De unas u otras Es que el deportista Va a resolver El problema Deportivo Y voy para allá El aspecto O la estructura Cognitiva Tiene que ver Con la capacidad Para captar Y procesar Los estímulos E identificar Las posibilidades De la acción ¿Bien? ¿Cuáles son las alternativas Que tengo? ¿Corto? ¿No corto? ¿Voy a colocar Una cortina? ¿Rolo? ¿Caigo? En definitiva Es el conocimiento Del deporte Y la capacidad Que tenga el chico De poder tomar decisiones En base a ese conocimiento Lo condicional Que tiene que ver Con las capacidades físicas Lo socio-afectivo Que tiene que ver Con esta relación Que existe Con los compañeros Y con el rival También La estructura Coordinativa Que está relacionada Con los gestos técnicos Con el fundamento técnico Que finalmente Es la ejecución Del movimiento En un tiempo Y en un espacio Determinado El factor emocional Que finalmente Es lo que va Es lo que tiene relación Con la gestión De las emociones En la competición Y el aspecto creativo Que tiene que ver Con que El deportista Sea capaz De adaptar Su respuesta A las situaciones Cambiantes Del entorno ¿Verdad? Y bueno En función De ¿Cuál De estas estructuras Sea predominante En un deportista? Es la respuesta Que este va a tener En base a una problemática O sea Un jugador Que no tiene muy desarrollada Su estructura cognitiva Creativa Pero si tiene muy desarrollado El aspecto condicional Lo más probable Es que su juego Se base En ser un juego Muy físico Y las soluciones Que va a encontrar Ante las problemáticas Que le Presenta el rival Van a estar relacionadas Al aspecto físico A su vez O al contrario Un jugador Que tenga muy Muy desarrollado El aspecto técnico O sea El aspecto táctico Los aspectos creativos De la estructura cognitiva Va a ser Y yo creo que ustedes Se están imaginando Más o menos Tipos de jugadores También que conocen ¿Verdad? Jugadores que son Muy físicos Jugadores que son Muy inteligentes Muy creativos Que no necesitan Un despliegue físico Tan grande Para poder Arreglarse Las igual Bien Entonces Finalmente Lo importante Es entender Al deportista Desde esta perspectiva Y diseñar Entrenamientos Que le permitan O que consideren Todos estos aspectos En el desarrollo De la tarea misma Características Del microcirlo estructurado Centrado en el jugador ¿Verdad? Ese es el jugador Así lo entendemos Y la planificación Del trabajo Y la elección De los ejercicios Es considerando Ese elemento Por lo tanto Es centrado en el jugador A diferencia De la De la De la aprendización Táctica Que vamos a ver Más adelante Si hay un PIC de rendimiento ¿Ah? O es decir La preparación O la planificación Puede Se puede desarrollar Por ejemplo Pensando En playoff ¿Verdad? Vamos a trabajar De cierta De cierta Forma Durante la fase Regular Y eso nos va a permitir Llegar al PIC de rendimiento Para la Fase de playoff ¿Verdad? Bueno El énfasis Está en la toma De decisiones No en el modelo De juego Sino que en la toma De decisiones Se le Lo ideal es Presentarle problemas Al jugador Para que el jugador Pueda resolverlo ¿Verdad? El entrenador Entrega su idea Entrega sus reglas Establece un margen Pero finalmente Es el jugador El que resuelve De forma creativa Por lo tanto Es muy importante El jugador Las estructuras Que componen El jugador Ya se las mencioné Y el principio De especificidad Que está en función De los componentes Del juego Debe estar presente En el entrenamiento En el entrenamiento De la semana En el entrenamiento Propiamente De tal Le aquí puse un ejemplo Dos jugadores Responderán De manera diferente Ante una situación De juego Parecida De acuerdo De acuerdo A su configuración Personal ¿Bien? Eso se lo he explicado Recién Ahora Según el microciclo Estructurado Se presentan Cuatro Tipos de Entrenamiento O cuatro tipos De ejercicios Particulares Generales Dirigidos Especiales Y competitivos Se los voy a explicar A continuación Bueno Esta es una tabla Que saqué De una presentación Del profesor Pablo Esper En donde Él hace Una propuesta De ejercicios En la columna Izquierda Azul Podemos ver Los tipos De ejercicios Partiendo de lo general Lo dirigido Ejercicios especiales Y competitivos ¿Verdad? Se supone que los generales Son los menos específicos Y los competitivos Son los más específicos Porque Simulan Una situación De juego real Bien Los dirigidos Son levemente Específicos Aquí ya hay Elementos propios Del deporte Pero por ejemplo Sin el balón Y los especiales Que son Muy específicos Pero no completamente Específicos En donde ya Podemos incorporar Defensa Podemos incorporar El balón Podemos Podemos incorporar Ejercicios De superioridad O inferioridad numérica Bien Entonces En base Al periodo En que se esté Trabajando Y el objetivo Es que tenemos Que establecer Estas necesidades Cuando tenemos Un jugador Con Una condición Física Muy disminuida Lo más probable Es que tengamos Que privilegiar Ejercicios De carácter general Para poder desarrollar Esa capacidad física Que está disminuida Y de esa manera Progresivamente Incorporándolo A las prácticas Con el resto Del equipo Por ejemplo Entonces Lo importante Acá es entender Que En los ejercicios Especiales Y competitivos El juego El juego Es el elemento Principal Y las condiciones Las pone El entrenador Es el entrenador El que diseña Los ejercicios Y los preparadores físicos Los que tienen que entregar Bueno En conjunto Con el preparador físico Para entregar Las demandas Energéticas Para determinar Las intensidades Las pausas Los volúmenes La densidad Del entrenamiento Bien Entonces Por ejemplo Vámonos a esta columna Al trabajo especial Bien Juegos reducidos Puede ser que Trabajemos en media cancha Con balón Agregamos La toma de decisión Va a ser compleja ¿Verdad? Porque hay defensa Entonces pueden trabajar Desde el uno contra uno Hasta el tres contra tres O el cuatro contra cinco Cuatro contra tres Ahí podemos jugar con eso La intensidad Es óptima Pero no igual A la del A la del Juego mismo Los requerimientos Metabólicos principales Van a depender De las reglas Que establezcamos ¿Verdad? Si ponemos un comodín Por ejemplo Para que pase el balón O no Si establecemos Superior numérica O no De la cantidad De jugadores En ese espacio reducido Si van a ser Seis jugadores Si van a ser Ocho jugadores Si van a ser Cuatro jugadores Eso va a determinar Mucho la demanda energética Porque tiene que ver Con los desplazamientos Y la duración De los mismos Bueno La duración De los ejercicios La densidad Que tiene que ver Con Bueno No me voy a meter En eso Y aquí establece Algunos ejemplos Yo creo que esta tabla La podemos ocupar Para ir Para poder diseñar Ejercicios En donde El básquet Sea el elemento Principal En donde El aspecto táctico Sea el elemento Principal También Y al mismo Tiempo Necesite De O requiera Una demanda física Alta En este caso Y muy específica Entonces No es lo mismo Por ejemplo Entener los cambios De dirección En este contexto En un contexto De Juego reducido En media cancha Con balón Con defensa En un 3 contra 3 Que Trabajar Los cambios De dirección Sin defensa Sin balón Y sin la incertidumbre En donde Yo le digo Al chico Bueno Corre ese cono Llegas ahí Frenas Y cambias de dirección ¿Cierto? No hay incertidumbre No hay toma de decisiones La decisión Ya la tomé yo Por el contrario En los ejercicios Especiales Y competitivos Puedo establecer Un ejercicio Donde haya Una alta necesidad De cambios De direcciones Pero el tipo No sabe Cuando tiene que Cambiar de dirección Porque eso Va a depender Del rival Y tiene que hacerlo En función De la tarea táctica Que le da el entrenador ¿Se entiende? Nico Donde dice niveles Se refiere A la categoría O al nivel Del jugador Acá En columna izquierda De la segunda Sí Es el nivel De especificidad ¿Qué tan específico Es el ejercicio? Ah ya De menos cero A menos cinco ¿Cierto? De cinco Es muy específico Y menos cero No es nada específico Ya ¿Bien? Bien Está claro El microciclo Estructurado ¿Cierto? Se entiende Sí Se entiende Sí Bien El otro modelo Que es el que más me gusta a mí Es la periodización táctica ¿Bien? A diferencia Del microciclo estructurado La periodización táctica Tiene como elemento principal La idea de juego El modelo ¿Bien? El modelo de juego Este modelo de juego Está conformado Por principios Subprincipios Y subprincipios De los subprincipios Es un poco enredado Pero no lo es tanto Entonces El entrenador Tiene un modelo Una idea de juego ¿Cierto? Un modelo de juego Por ejemplo Defender individual Toda la cancha Presionar ¿Verdad? Pasar la mitad de cancha Por ejemplo Ya trabajar Con saltos defensivos Con saltar y cambiar No dar el tiro Defender uno contra uno Presionante Por mencionar algunos aspectos Una transición ofensiva rápida Tomar tiros abiertos Y desde ahí Jugar un 4 y 1 Por decir Hay aspectos muy generales ¿Bien? Son aspectos muy generales El modelo de juego Es mucho más elaborado que eso Bueno En base a este modelo de juego Yo establezco principios Que son las reglas Es Desmenuzar el modelo de juego Bueno Para este modelo de juego En el que yo quiero Defender individual Toda la cancha Y pasar a la mitad de la cancha Voy a defender Con cambios defensivos O con saltar y cambiar Bueno Tengo que establecer Cuáles son las reglas Para poder hacer eso ¿Cierto? Esos son los subprincipios Y los subprincipios De esos principios Tienen que ver Más que nada Con el rival ¿Verdad? ¿Cómo acomodo eso? En función del rival Con el que voy a jugar Ese es un aspecto más flexible Los principios no se tocan En esta modalidad De planificación De trabajo Yo defiendo Hombre toda la cancha Y eso no cambia Lo que puede cambiar Es quizás Que en las cortinas Vamos a defender Otra situación ¿Verdad? Pero siempre presionando el balón Vamos a defender un cambio Bueno Pero saltando el balón Vamos a defender un step En el pick and roll Bueno Pero lo vamos a tirar A mitad de cancha Presionándolo Dos contra uno Al balón ¿Verdad? Rotamos y recuperamos No sé Pero esos principios No se tocan Los subprincipios Tienen que ver Con el rival Entonces Ahí vamos a ver Dependiendo del rival Vamos a entender Cómo defendemos El pick and roll Por ejemplo Si lo vamos a defender Con ese step ¿Verdad? Porque el jugador Con balón Es muy importante Por lo tanto Lo que queremos Es que suelte el balón O lo vamos a defender Con un cambio defensivo Porque ese jugador No sé Tira muy bien Pero no va bien al aro Con dribbling Entonces el grande mío En un cambio Lo puede defender ¿Verdad? Esos son subprincipios Pero ese grande Va a salir saltando el balón Presionando Eso no se negocia ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí Me gusta Porque has aprendido Harto de básquet Sigue nomás Usted pregúnteme Nomás No, dame nomás Bueno A diferencia Del microciclo Estructurado No se busca Un pick de rendimiento En un momento De la competición Sino que se busca Desarrollar El modelo de juego En su mayor expresión Posible Y que esta tenga Su mayor expresión Posible Semana a semana En cada partido Y el principio Especificidad Que ya lo Tocamos la semana pasada Va a estar muy relacionado Con el modelo de juego ¿Bien? Hay aspectos Que son importantes Para la estructura De la 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 Cognitivo y psicobolitivo. El psicobolitivo es lo que tiene que ver con la voluntad, con los aspectos emocionales. Además de eso, hay cuatro fases del juego. O sea, la priorización táctica organiza el juego en base a estas cuatro fases. Primero, la fase defensiva, que estamos defendiendo. Recuperamos el balón, ¿verdad? No hacen el gol o recuperamos el balón. Y desde ahí comienza la transición ofensiva. Es decir, cómo vamos a correr esta fase de defensa ofensiva. Y él les decía, por ejemplo, con transiciones rápidas. El entrenador que habló con nosotros la semana pasada en el Barcelona tenía una forma particular de correr las transiciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La calle del centro para los grandes, las calles laterales para los chicos. Caía el grande para que no ocuparan los chicos, para que tuviera espacio. Desde ahí venía, si metían el balón abajo, venía un corte por 45 grados, ¿se acuerdan? Bueno, eso tiene que ver con la transición de defensa ofensiva. No hubo gol. Y bueno, hay que organizar la ofensiva del 5 contra 5. Y una vez finalizada esa ofensiva, tenemos la transición a la defensa, nuevamente, que es la última etapa, ¿verdad? La transición ofensiva-defensa. Y eso también es aplicable, en el sentido de que, por ejemplo, puede ser que... Y ahí vamos a aplicar un subprincipio de otro subprincipio. Y es que, por ejemplo, si estamos jugando con un equipo que es muy tirador, bueno, la transición defensiva va a ser sin descuidar los tiradores de ellos, que probablemente van a correr abiertos, ¿verdad? Vamos a caer cambiados, no importa. No importa que hayamos cambiados, pero vamos a caer con los tiradores porque no queremos que los tiradores hagan su juego en transición. O bien, por ejemplo, en esta idea de transición ofensiva-defensiva, está la idea de los entrenadores que cargan el rebote ofensivo. Hay otros entrenadores que no cargan el rebote ofensivo. Eso puede ser una regla del modelo, cargar el rebote ofensivo, o, si no se entiende tan importante, se puede transformar en un subprincipio que está más relacionado con el rival. A este rival le cargamos el rebote ofensivo, a este rival no se lo cargamos. Si ellos corren la cancha, muy bien, entonces vamos a cargar el rebote ofensivo para que no puedan correr la cancha. ¿Te explico, no? Bueno, finalmente el juego se organiza en base a esas cuatro fases, y en base a esas cuatro fases se va construyendo el modelo de entrenamiento. O sea, yo tengo que entrenar la defensa, tengo que entrenar la transición a la ofensiva, tengo que entrenar la ofensiva, tengo que entrenar la transición defensiva. Lo principal aquí es la táctica, y en base a la táctica se organiza todo lo demás, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio de defensa. Cinco contra cinco, toda la cancha. Eso es lo importante, ¿bien? Y el entrenador establece los parámetros tácticos para esa defensa. Bueno, pero eso hay que agregarle el factor condicional, la preparación, lo físico. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, para optimizar el trabajo físico, el acento de estas puestas en lo físico, vamos a defender hombre con hombre toda la cancha, sin ayudas, sin flotar del lado débil, sino que nos vamos a preocupar del uno contra uno. ¿Eso para qué? ¿Por qué? Para concentrar el trabajo en las necesidades específicas físicas que va a requerir eso. ¿Verdad? La resistencia específica a los sprints de corta duración, a los cambios de dirección necesarios para poder seguir a un jugador que voy defendiendo, lograr frenar y cambiar dirección cuando ese jugador me agón desmarque. Pero eso, en el contexto de la defensa, 5 contra 5, toda la cancha, sin ayudas defensivas. ¿Verdad? Es un ejemplo. Desde la ofensiva también se puede organizar. Lo psicológico, lo técnico está inmerso con respecto al conocimiento que tenga el jugador de cómo defender el uno contra uno. Y lo psicológico tiene que ver también con la capacidad que tenga ese deportista de soportar esa exigencia física, de defender el uno contra uno, ¿verdad? Que tiene que ver más que nada con una cuestión de voluntad muchas veces. Entonces, al final, las cuatro dimensiones, física, técnica, táctica y psicológica, las integramos en un solo ejercicio. No tengo a los chicos corriendo 20 minutos de sprints repetidos y después se los paso al entrenador para que haga el trabajo defensivo. Sino que estoy trabajando los sprints repetidos, al mismo tiempo que estoy trabajando las necesidades psicológicas, al mismo tiempo que estoy trabajando los aspectos técnicos, y el jugador va sistematizando la idea táctica. Entonces, finalmente, el jugador está expuesto mucho tiempo a la idea táctica del entrenador. Por lo tanto, después es un experto en desempeñar esa tarea. ¿Verdad? Tiene mucho más volumen de horas de entrenamiento expuesto a esa tarea. Y a su vez, también, el equipo asume este funcionamiento y ya no es tan importante el jugador, sino que más bien la función. No sé si cualquier jugador, pero lo importante es el jugador que pueda cumplir tal función y no el jugador en particular. Un elemento muy importante de la priorización táctica es el concepto de alternancia horizontal. Y la alternancia horizontal tiene que ver con... A ver, la priorización táctica lo que hace es planificar su trabajo de manera semanal. ¿Bien? No se preocupan tanto por el mediano y largo plazo, sino que se preocupa más que nada de la planificación semanal. Y la alternancia horizontal tiene que ver con que estas demandas, principalmente psicológicas, ¿verdad? De concentración, depresión, de exigencia emocional, estén repartidas en la semana de una manera que el tipo también pueda recuperarse. Voy a mostrar un ejemplo. Y desde ahí nace el morfociclopatrón, que es una semana tipo de trabajo en donde vamos a trabajar un elemento del modelo táctico en particular. Otro elemento muy importante del morfociclopatrón, aparte de la alternancia horizontal de lo psicológico, es la alternancia del tipo de contracciones musculares. ¿Bien? Y esto es manejado por el entrenador y por el preparador físico, no solamente por el preparador físico, ¿verdad? Por eso les decía que es importante que los entrenadores también se vayan capacitando y sabiendo estas cosas. Hay tres tipos de tensión muscular que se identifican bajo este modelo. Tensión muscular, que tiene que ver con los movimientos. El día de tensión muscular es el día en donde hay mucho trabajo de cambio de dirección en espacios reducidos. El día de duración, que tiene que ver con el día en el que jugamos, jugamos básquet, mucho básquet, en cancha completa, y el estímulo, la contracción muscular es específica al deporte mismo, en términos de duración de los esfuerzos y del tipo de movimiento. Y el día de velocidad, en donde el volumen evidentemente es mucho más bajo, y la tensión muscular está orientada, o el trabajo está orientado a la velocidad de las contracciones musculares. Lo que está acá abajo es como un esquema que ejemplifica un poquito cómo se va desarrollando esto. Hay un modelo del cual se depende de tareas tácticas. Estas tareas tácticas van a depender de las habilidades técnicas, y en base a esas habilidades técnicas el sujeto va a tomar decisiones. No le pidamos a un chico que haga una bandeja con la mano izquierda si no sabe hacer bandeja con la mano izquierda. Lo más probable es que el chico vaya a buscar su perfil derecho para poder finalizar, y eso lo va a limitar, evidentemente. Y esas decisiones tienen un soporte, una base física, y la base física es entendida con un soporte psicológico. Uy, yo tenía un ejemplo de un morfociclo patrón. Espérenme un minutito. Se lo ha de haber comido el perro. Eso pasaba cuando iba al colegio. Ah, no, aquí está. ¿Lo ven, cierto? Sí. Este sería un ejemplo de morfociclo patrón. Mirá, les voy a explicar. Lo que ven en la parte superior izquierda es un recuadro en donde es como una... ¿Cómo se llaman los mapas cuando ponen la información? ¿Conceptional? ¿No? ¿El cuadrito de la información? Sí, no lo recuerdo. Bueno. Esto es importante entenderlo para entender los gráficos. ¿Bien? Cada color representa un tipo de esfuerzo. Los colores rojos son dos días de partido. En donde el esfuerzo es muy alto. Entendiendo el esfuerzo físico y psicológico. ¿Verdad? El blanco es el día lunes que se descansa. El verde claro es el día martes que hay un trabajo de recuperación. El celeste es el día de trabajo más alto. Vamos bajando la intensidad el jueves. Bajamos totalmente la intensidad el día viernes. El sábado se recupera y el domingo se vuelve a jugar. ¿Bien? Bajo ese esquema tenemos un morfo ciclopatrón clásico con un partido a la semana. Aquí está explicado, o aquí está contenido todo lo que habíamos visto recién. El día domingo es el día de juego. En donde la carga psicológica es la más alta. Y evidentemente la carga física también. De ahí nos saltamos al día lunes. En donde es el día de descanso. En donde no se hace nada. El día martes hacemos un trabajo regenerativo con los jugadores que tuvieron muchos minutos el día domingo. Los que no jugaron, o jugaron poco, deben tener un estímulo de trabajo físico y táctico importante. Para poder mantener al plantel en su conjunto en un alto nivel. Y no vayan perdiendo las adaptaciones que habían logrado los jugadores que no están jugando. Evidentemente el trabajo es regenerativo. Se trabaja mucho tiro. La carga psicológica es prácticamente nula. El día miércoles es el día en donde se trabaja la tensión muscular en términos de los cambios de dirección. Se trabaja en media cancha. Y se trabaja tácticamente los subprincipios del modelo de juego. Aquí podemos determinar elementos de cualquiera de las cuatro fases del juego. De la defensiva, ofensiva o las transiciones correspondientes. Las vamos a trabajar, bueno, si vamos a trabajar transiciones, no podemos trabajar en media cancha. Por lo tanto habría que trabajar elementos de defensa o de ofensiva en mitad de cancha. Y el trabajo físico está muy concentrado en los cambios de dirección en espacios reducidos. Carga psicológica considerable, pero no importante. El día miércoles es el día miércoles donde hay mayor duración de los estímulos. Se juega en cancha completa, en realidad es de juego. Se trabajan los subprincipios y los principios que son innegociables. Es decir, si este día va a ser un día de trabajo defensivo, vamos a defender hombre. Cinco contra cinco en cancha completa. ¿Perdón? Se juega en cancha completa, cinco contra cinco, defensa individual, la cancha completa. Esos son principios. Vamos viendo los subprincipios en relación al rival que tenemos el fin de semana. Y ya hay una carga física alta, no como era el día de juego, pero sí es alta. Y una carga psicológica alta también, porque aquí ya el entrenador está palo a palo, está puteando, está retando, está sentando a los jugadores que no están teniendo un buen rendimiento de entrenamiento. Entonces, este es un día de carga psicológica alta. Aquí los jugadores se pelean, los jugadores se calientan, se pegan, se pelean entre ellos, ¿verdad? O sea, hay una carga psicológica alta. Lo ideal es que esto sea con árbitro, con marcador, con competencia, lo más parecido posible a la competición. Y el día siguiente bajamos el volumen de entrenamiento, nos concentramos en el tipo de contracción más relacionada a la velocidad, media cancha, y trabajamos nuevamente sus principios. La carga psicológica es menor. Y bueno, un elemento importante es que en estos tres bloques, en estos tres días, es donde se da el fenómeno que ellos llaman la operación adquisitiva. Y que es donde, en estos tres días, el entrenador entrega los elementos importantes, a su juicio, los más importantes, y el jugador absorbe estos elementos. Recuerden que estamos en la priorización táctica, por lo tanto, el modelo de juego es lo más importante. El jugador recibe del entrenador lo que el entrenador quiere hacer, y aquí es donde lo aprende y lo pone en práctica. Acá no, porque este es un día de descanso, y el día sábado no, porque es un día sábado de recuperación, y de activación previa al juego. Bien, y llegamos al juego nuevamente. Quise poner acá, al lado derecho, otro morfociclo, pero más parecido a lo que tenemos nosotros en Liga Nacional, en donde se juega sábado y domingo, en este de acá se juega solo un día. Y planteo un problema, en realidad, porque acá, si se fijan ustedes, falta la columna amarilla, que está relacionada con el trabajo de velocidad, y bueno, hay que elegir dónde lo ponemos, y si es que lo hacemos o no, si es que sacamos el trabajo de tensión muscular. El de duración no lo podemos sacar, a mi juicio, o quizás podemos ir jugando con, cada dos semanas sacar un día de trabajo de larga duración de juego, para poner uno de velocidad, pero la verdad es que es un problema que hay que resolver de alguna medida, digamos que hay dos juegos, y la necesidad de la velocidad es fundamental, pero también lo es la de la tensión, y también lo es la de duración. Lo que no podemos quitar, como les decía, es el día de juego. Nico, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, vale. Con respecto a eso con los juegos, porque, ¿ustedes hacen alguna diferencia, por ejemplo, cuando un juego es de visita, o se juega acá en Santiago, o sigue siendo como un juego a alta intensidad, tomando en cuenta que de repente los viajes, el tiempo de viaje igual influye? Es muy buena tu pregunta, Mati, porque eso, uno lo va a responder en la primera parte de la planificación, cuando sabe qué recurso va a tener, y cuál es el plantel que va a tener. Nosotros este año conformamos un plantel con el que queríamos salir campeones de la conferencia centro, y para salir campeones tú sé que hay que ganarle a todos. Entonces nosotros salimos a ganar en todas las canchas, cuando jugamos de local, cuando vamos a jugar con Ánima, cuando vamos a jugar con Leones de visita, cuando vamos a jugar con el CDB a Valdivia de visita, porque el equipo que tenemos en ese sentido nos va a pasar y a pelear en todos lados, por lo tanto, las diferencias o las modificaciones que hace Pablo tienen que ver con cómo vamos a enfrentar al rival, ¿verdad? Pero no con el objetivo. Por lo tanto, las semanas de trabajo son todas iguales, lo único que cambia, como dices tú, es que cuando tenemos un viaje muy largo, el día lunes generalmente hacemos un doble turno el día lunes, pero cuando tenemos un viaje muy largo, tenemos un solo turno en la noche, ¿verdad? El día martes, para dar un día y medio de descanso, por decirlo de alguna manera. Pero lo que cambia es el planteamiento del partido, es la estrategia, ¿verdad? Que eso lo trabaja Pablo con el camello. Pero el objetivo es ir a ganar. Distinto es cuando tú tienes un equipo en el que sabes que tu plantel no es para ser campeón, por lo tanto, tienes que establecer partidos en el año o en la competencia que sí o sí tienes que ganar, ¿verdad? Contra rivales a los cuales sí o sí tienes que ganarle. Y quizás otros partidos que sabes que no vas a ganar, ni aunque estés en tu mejor noche, por lo tanto, esas semanas en las que vas a jugar con esos equipos, puedes ocuparlas para reforzar o trabajar aspectos necesarios para los partidos más importantes que se vienen después. Pero eso va a tener, tiene mucho que ver con el plante que vayas a tener. No sé si respondo a tu pregunta, Mati. Sí, sí, está. Me refería, por ejemplo, que, no sé, yo pensaba que si jugaban un día de partido de local o un partido de visita, pero acá en Santiago, si, por ejemplo, daban, no sé, si jugaban en la tarde, ¿podían lanzar en la mañana? ¿Lo hacen eso a veces o tú lo recomiendas? No sé. Sí, mira, eso hemos hecho las dos cosas. Hemos dado, cuando viajamos, hemos tenido sesiones el día sábado en la mañana de entrenamiento. antes del partido, en donde lo que se hace es trabajar el scouting y una sesión de tiro muy suave, que tiene que ver más que nada con que el jugador se familiarice con la cancha. es una cuestión más subjetiva, o sea, no tiene ninguna validez o fundamento científico, imagina una hueá subjetiva. Lo del tiro, digo. Pero sí, Pablo, en ocasiones ha trabajado en los aspectos de scouting. Y otras veces hemos dado libre, hemos considerado que no es necesario, pero tiene que ver con dos cosas, a mi juicio. Aquí Pablo puede también agregar lo de él. En mi opinión, tiene que ver, una, con qué tan seguro se siente el entrenador, en este caso Pablo, qué tan seguro se siente él de las condiciones en las que llega el equipo, si él siente que el equipo llega muy bien y no es necesario entrenar el día en la mañana, no se entrena, pero si él siente que necesita trabajar algunos detalles, bueno, se trabajará, ¿verdad? Y por otro lado, evidentemente tiene que ver con las condiciones del viaje y del desgaste. Si nosotros viajamos dos días antes, jueves en la noche, hoy viene en la mañana en avión, no hay ninguna excusa para no entrenar el día sábado en la mañana, pero si viajamos y llegamos muy cerca del día del juego, evidentemente no entrenamos. Y el tema del tiro, Pablo, en ocasiones, como te digo, lo ha puesto como una cuestión obligatoria, como una sesión de equipo, y otras veces lo ha puesto como una alternativa que decide el jugador. Cuando es en Santiago, cuando es en Santiago, generalmente los jugadores americanos le piden a Pablo unas horas de tiro, y Pablo ayuda a depender de si es gimnasio está desocupado o no, y cuando es en viaje, generalmente son todos. Yo creo que Matías ahí se refería, no sé, para agregar un poquito, todas las cargas de trabajo, el que le coloca el freno, o el que dice que podemos ir un poquito más allá o más acá, es Nicolás como parador físico. Y muchas veces discutimos, porque yo me excedo muchas veces en la intensidad, o en el tiempo de trabajo. Entonces ahí es Nicolás, el que Pablo estaba bueno, Cristian lo hace lo mismo, lo hace con el tema de las lesiones, o sea, hay un jugador que puede jugar siete minutos, no me puedo acceder, si lo vaya a sacar, no lo saquí mucho tiempo y todo eso. Y con respecto a los viajes, o cuartes locales y visitas, obviamente también depende del momento de la temporada, ¿ya? En temporada, en post-temporada, digamos, en playoff, tratamos de regular un poquito más las energías, y si se llega de un viaje duro, que muchas veces es, no sé, el de la isla, o un viaje en bus que llega hasta la 11, 12, casi el trabajo regenerativo se hace martes y miércoles, digamos, pero eso depende mucho del momento de la temporada y de cómo veamos nosotros y vamos sintiendo a los jugadores. Nico, te hago una pregunta más, Jorge, más que nada basado, un ejemplo bajando este mismo trabajo como de planificación al área formativa. ¿Te acordáis que nosotros una vez tuvimos una conversación respecto al trabajo físico que iban a realizar los chicos y tenían un día para trabajarlo y era un día viernes? Y el día sábado, por lo general, había competencias. ¿Cómo, obviando que también contamos con ciertos espacios reducidos, los tiempos, un fin de cosas, ¿cómo podemos mejorar esto, llevar esto a la realidad que estamos viendo ahora acá? Yo estoy presentando un panorama que quizás está muy cerca de lo ideal, de que podamos planificar y diseñar los entrenamientos bajo este modelo. Y claro, la realidad es otra, pero yo no quería presentar algo que respondiera a la realidad del club porque la realidad del club la conocemos y lo que tenemos que hacer ahora es tratar de avanzar. Y el ejemplo que pones tú, Jorge, es complejo primero por lo que tú mencionas que tenemos poco espacio para trabajar, poco espacio y poco tiempo. Entonces, finalmente tenemos que organizar la semana de trabajo casi, en este caso te tocó a ti, sacrificando tu equipo, teniendo una sesión de trabajo físico antes del partido. Pero eso lo quiero matizar en el sentido de que, y tú dime si voy bien en la respuesta o te estoy respondiendo a otra cosa, en el sentido de que lo más importante en la categoría en la que estás trabajando tú es el proceso formativo. Entonces, y el día del partido, el partido del día sábado es importante en términos del proceso del aprendizaje mismo, más que del resultado. Entonces, si para el desarrollo del jugador o de la jugadora, ese día viernes o ese día viernes que es justo el día que tenemos para trabajar, por ejemplo, su desarrollo muscular, eso va a incidir en cierta medida en que el jugador no llegue tan fresco el día sábado al partido, pero a largo plazo o mediano plazo va a significar una mejora estructural en ese jugador, me parece que es un costo que hay que estar dispuesto a pagar, a pesar de que el partido el día sábado en sí mismo es una instancia de aprendizaje también. Entonces, ahí hay que encontrar la mejor forma posible de cumplir con las dos cosas, pero por ningún motivo lo que podría suceder es que el chico no asista a su sesión de trabajo físico de pesa porque el otro día tiene partido. De hecho, Jorge, me parece que es una buena instancia para que el muchacho en este caso o la niña, la jugadora, se vaya adaptando a tener trabajo de pesas todos los días, inclusive antes de un partido. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día nuestros chicos grandes, nuestros chicos de la U15, U17, U19, hacen pesas tres veces a la semana o es lo que está determinado en el programa, en la planificación. Bueno, tenemos que llegar a que esperen cinco días a la semana pesas. Perfecto, me parece bien la respuesta. La idea de no perder sobre todo el foco pese a de pronto al trabajo físico y ver más el futuro más que ese presente. Si de pronto lo que mencionaba ahí anteriormente Alexis, que también hace ruido que a veces no logramos permitirle al chico que logre el descanso, que creo que es un factor importante porque yo te lo podría mencionar, el bienes hacía en físico y el sábado en la mañana ya estaban jugando, entonces ya estaban el sábado en la mañana jugando un partido por el colegio y después la tarde otro partido más, entonces era por eso de pronto mis dudas, pero entiendo totalmente el punto a que tú vas y me parece correcto, creo que es lo más adecuado. ¿Nico? Dime. Mira, yo tengo otra pregunta. Si bien, bueno, me quedaron bastante claros los métodos que tú estás planteando, creo que he hecho, he ocupado, yo creo que varias veces el último método, pero lo he ocupado más como por cuando hay torneos como un nacional, ¿cachai? Y esos torneos cortos, esa es mi pregunta en sí. ¿Qué hacemos nosotros? Si tú me estás hablando de que hay que tener tiempos de recuperación, si hoy por hoy la federación hace torneos cortos o los mismos clubes generan torneos cortos donde de repente jugáis dos partidos en el día, ¿qué podemos hacer contra eso? ¿Cachai? Porque igual es una dificultad, aquí hay varios colegas que han vivido esa experiencia y en verdad es súper difícil que por ejemplo chicos de 15, 13 años jueguen dos partidos en el día y se recuperen para jugar otro al otro día o a veces te dan libre, pero depende del fixture y todas esas cosas. ¿Qué consejo me da y tú cómo se podía planificar eso de alguna u otra forma? Si entran algunos de estos métodos ¿se puede ocupar algunos de estos métodos? Matías, yo, mira, estos modelos de planificación están pensados, yo los he presentado desde la perspectiva de un equipo profesional para dejar en claro eso y evidentemente que nosotros tenemos que adaptarlo para el trabajo en formativa porque el trabajo en formativa no tiene la emergencia de los fines de semana de que tenés que ganar cada fin de semana ¿verdad? Por lo tanto puede variar la estructura pero la idea es la filosofía esta idea de que el aprendizaje de lo táctico de lo conceptual los elementos cognitivos tiene que ser lo que define todo lo demás. Con respecto a lo que me dices tú no manejo muy bien la información pero sí te podría decir que primero lo importante es la competencia regular ¿verdad? es la competencia en donde el chico generalmente tú me estás hablando de los campeonatos de verano o de las instancias finales del campeonato regular ¿hay campeonatos de verano o campeonatos de invierno o no sé busco papá yo el campeonato de verano el campeonato de invierno creo que evidentemente es que ir a competir pero no lo pondría como a no ser que el campeonato lo ponga como un objetivo era ganarlo pero no creo que Pablo le diga a nadie de eso pero es una instancia que me parece que el campeonato de verano o invierno está pensado para otras cosas ¿verdad? para lo que tiene que ver con los aspectos más cualitativos de la formación humana de cada chico yo pondría el énfasis en el torneo regular y si el torneo regular tiene una instancia final en donde en un fin de semana los chicos juegan dos partidos seguidos lo que haría es pensar en el pre y en la post competencia en función de esa competencia principal en lo previo evidentemente que tengo no tengo que preparar ese campeonato tengo que seguir trabajando la necesidad de formación de ese deportista pero tengo que bajar la intensidad y el volumen del entrenamiento para que este chico porque va a estar expuesto no sé pensemos en dos semanas antes en dos semanas más va a estar expuesto a una alta concentración de intensidad y de volumen de partidos en muy poco tiempo entonces ya una semana una semana y media antes hay que ir bajando la intensidad del entrenamiento para que los chicos lleguen bien a esa instancia pero también es muy importante lo que va a pasar después se jugó sábado de domingo cuatro o cinco partidos el lunes no entrena el martes no puede llegar al club y que nosotros le demos le demos le demos que no va a estar recuperado me parece que un chico de 15 años juegue dos partidos al día no le va a ser mal no no me acuerdo cuando uno era chico jugaba la pelota en la mañana jugaba la pelota en la tarde en vacaciones después en la noche se jugaba otro partido y el otro día lo mismo pero pero bueno son chicos de 15 años pero si hay que cuidar lo previo lo posterior y en el momento mismo Matías hay que aplicar los conocimientos que ya tenemos sobre la recuperación de esfuerzos los temas nutritivos de hidratación pero pero mi respuesta se limita a eso porque el diseño de las competencias lamentablemente no siempre es la mejor y generalmente los que diseñan son tipos que no no saben mucho del deporte mismo entonces diseñan más pensando en el bolsillo que pensando en el desarrollo yo te lo digo porque yo el año pasado con un grupo de jugadores yo creo que en un mes jugamos más que el equipo adulto y por diseño de los torneos ¿cachai? el Iván me acompañó primero fuimos nacional estuvimos jugando como 7 días de los cuales hemos jugado 5 y un día en doble tanda después llegamos a Santiago creo que los chicos les di libre y a los 3 días estábamos jugando finales del Ipsentro que también es como un cuadrangular se juega en 2 días entonces igual es difícil ¿cachai? igual entiendo tu respuesta porque al final más que más uno no puede hacer ¿cachai? es como más que darles libre o que descansen más allá uno no puede hacer mucho ¿eso está concentrado en en pocos periodos de tiempo durante el año Mati me parece que hay que aplicar ahí técnicas para la recuperación entre partidos ¿cachai? pero no no creo que sea algo tan problemático si se maneja bien ahora si es una situación permanente eso evidentemente que afecta los procesos de desarrollo de crecimiento de los muchachos entonces si es algo permanente no está bien es muy importante el entrenamiento es muy importante el entrenamiento hubo un momento hace algunos años atrás yo recuerdo que muchos entrenadores hablaban de la importancia del jugar que mientras más partidos jugaran los chicos era mucho mejor y eso no es tan así eso no es tan así porque cuando estamos hablando de jugadores en formación y sobre todo en el básquet en donde el crecimiento de peso y de estatura es muy importante eso requiere de descanso y eso requiere de entrenamiento no se desarrolla jugando entonces hay que cuidar mucho eso bueno eso es yo tenía me salté una pensé que se me había perdido la otra diapos tenía esto es muy rasca la verdad es que no tuve mucho tiempo para preparar la presentación pero más que nada era para ejemplificar pero me parece que quedó claro aquí hay ejercicios de tiro era para poner un ejemplo de con respecto al por ejemplo este ejercicio de tiro ustedes lo saben por verdad con filas con balón el primero corta le pasan el balón para que tire el otro pasa el balón el uno y se va a esta zona para tirar es un ejercicio muy inespecífico es un ejercicio de tiro pero muy inespecífico era para retratar lo de la lo de la priorización táctica tenemos otro ejercicio acá que también es un poquito más parecido a lo que podría pasar en una situación de juego el uno avanza con dribbling el cuatro corre a la esquina y recibe la descarga de uno para tirar verdad acá es una situación parecida solo que la descarga es al poste alto pero también aquí hay un trabajo dos contra cero que también es muy inespecífico yo lo he visto mucho que lo trabaja que se trabaja mucho perdón y acá ya incorporamos otro jugador estamos hablando de tres contra cero el uno pasa el balón a tres corre para para tomar esta esta zona al mismo tiempo que dos corre al córner tres avanza con dribbling hay una sucesión de pases luego tres de pasar la pelota se va a la esquina recibe dos de la esquina para penetrar pasarle a tres y que tres tire también es un ejercicio inespecífico en el sentido de que no hay oposición no hay toma de decisiones porque este jugador sabe que tiene que correr a la esquina y sabe que tiene que pasarle a tres por lo tanto es una cuestión que sirve para mecanizar quizás algunos comportamientos que también es importante pero no es específico acá ya tenemos algo un poquito más elaborado pero también en tres contra cero por lo que veo uno pasa a dos dos recibe una cortina de tres avanza con dribbling uno se ha ido a la esquina bueno después de este pick and roll tiene la opción de la descarga a la subida de dos o el paso interior con tres que hizo el roll ya tiene más alternativas ¿verdad? pero también se lo presenta al entrenador o le pasas la pelota a la caída de tres o le pasas la pelota al tirador que va subiendo a 45 es inespecífico acá tenemos aquí ya tenemos cinco jugadores es una situación ya de un sistema táctico pero también es cinco contra cero por lo tanto yo también lo considero que es un poquito inespecífico ¿cuál es cuál es el comentario que yo quería hacer? que por ejemplo este diseño de ejercicios ¿verdad? evidentemente que lo podemos enriquecer pero para estar hablando en el margen de la priorización táctica o inclusive del microciclo estructurado esto no tiene ni demanda física ni demanda psicológica ni incertidumbre entonces esto hay que agregarle la defensa el preparador físico tiene que agregarle las intensidades las repeticiones cuántas veces lo van a hacer los desplazamientos quizás partir desde antes desde una transición y el entrenador tiene que agregar el componente de la presión psicológica dependiendo del día evidentemente si esta presión va a ser mayor o menor pero son ejercicios que generalmente se ocupan entre comillas para el desarrollo del tiro pero es un tiro en específico es un tiro que no tiene nada que ver con la realidad por lo tanto en el momento en que nosotros vamos a diseñar estos son medios de entrenamiento todos los ejercicios entonces en la medida que nosotros vamos a diseñar los medios los ejercicios recordar que tienes que estar en relación a lo que yo mencioné anteriormente y que deben deben considerarse los componentes o los determinantes completos la defensa como decía la incertidumbre el despliegue físico y con esto podemos hacer mucho podemos hacer mucho podemos trabajar distintas capacidades físicas distintas posibilidades de tiro y evidentemente también va a depender del nivel de desarrollo en el que nos encontremos del equipo al que estemos entrenando pero siempre pensar en la especificidad evidentemente que esa especificidad quizás debe estar construida en base a lo inespecífico ¿verdad? a la técnica del tiro a lo que acuestan a los niños y nos hacen trabajar el muñequeo pero hay que avanzar rapidito a lo específico y esta especificidad va a estar determinada según el planteamiento que yo he hecho por el modelo de juego ¿verdad? o sea estos movimientos o estos movimientos de acá en términos ofensivos van a estar determinados por el modelo de juego o sea pueden ser esto o pueden ser otro eso es lo que yo tenía preparado hoy día muchachos sería bueno si es que pudiésemos compartir quizás alguna idea dudas insultos ¿puedo dibujar en la pantalla? deja de compartir la pantalla la pantalla me quedé pegado con el ñaño guñaño guñaño voy a hacer un vasito de agua y volví Ariel te hice una consulta por interno en el chat para que si así tú des la palabra sí, sí la invitación que hace Nicolás es que cualquiera pueda generar alguna consulta duda o sugerencia abierto a todos la invitación yo quería decir algo dale, dale a todos menos tú otro por favor escucha primero quiero decir que estas instancias son súper buenas para para cada uno de ustedes de mejorar de aprender más a los más chiquititos compartir experiencias de otros formadores entrenadores más grandes es súper bueno yo creo que acá todos coinciden con algo que es el factor tiempo yo creo que la gran labor que tienen ustedes como formadores entrenadores profesores es luchar contra este factor tiempo que en un país que no está culturalizado que no no se ve el deporte como algo como importante les corta los brazos ya que no pueden desarrollar todas las herramientas o planificaciones que como bien explicó todo el powerpoint del Nico es muy imposible poder llevar a cabo todo doy el ejemplo mío tuve la suerte de estar en selecciones chilenas cuando estaba en el colegio todas eran en Osorno viajaba un lunes en bus volvía el viernes en la noche en bus y y tenía que viajar el tío con el equipo entonces esos tiempos de descanso o o de aprendizaje eran muy limitados tenía que estudiar en el bus entonces era muy muy difícil quizás poder llevar a cabo quizás hubiera podrido jugar mucho mejor o podría haber tenido un mejor físico si hubiera tenido esos tiempos o esos o esos descansos que Nico dice que son muy importantes para el para el desarrollo de todos los jugadores o viene el ejemplo de la misma liga muchos están estudiando otros trabajando entonces los tiempos que tiene el Nico como entrenador Pablo como entrenador tienen que luchar contra eso porque tenía los chicos que están estudiando otros que están trabajando y tenéis que meterles carga sin tratar de 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 sobreestresarlo y provocarle lesiones o no puedan rendir al 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 100% entonces no sé si tu Nico es mejor trabajar en distintas edades distintos factores quizás técnico o cognitivo a más bajedades porque creo que llevarlo todo ya sea formativo colegio profesional todo es muy difícil llevarlo a cabo yo creo que tú lo sabís porque tú como tú lo dijiste de repente no tenemos cancha tenemos un jugador que está tuvo un problema en la U no pudo asistir a entrenar entonces es una labor con la que tienen que pelear siempre cada día ustedes y tratar de no de no perjudicar al jugador que se está desarrollando Nico prende el micrófono por favor porque no te logramos leer los labios estaba echando unos grabados al Kelo tal cual lo planteas tú y yo lo decía en un principio uno puede planificar pero nunca nunca sin considerar la realidad ¿cierto? la planificación es parte de un análisis en donde tú ves donde estás parado donde está parado tu equipo en términos del del contexto ¿cierto? el tipo competencia que vas a tener todas las cosas que mencionaste tú recién y en base a eso evidentemente que hay que tomar las decisiones de cuál es el mejor trabajo que se puede realizar obviamente que el modelo acá en Chile nos ayuda mucho yo escuchaba bueno escuchaba charlas con un padre que es la cresta ya estoy un poco aburrido de hecho ni siquiera me acuerdo quién lo dijo pero decían que en Argentina o fue el español de la semana pasada parece los chicos entrenaban en la mañana y después van a un colegio especial de las 2 de la tarde en adelante y el de Barcelona bueno y eso evidentemente que facilita mucho las condiciones para los chicos para los escolares acá en Chile que prácticamente tienen una jornada laboral en el colegio están de las 8 de la mañana hasta las 4 o hasta las 5 de la tarde no ayudan nada no sé si en otros países la jornada escolar será tan larga pero eso no facilita nada y en otros aspectos que luego claro por la conformación del plantel tener jugadores que son estudiantes tener jugadores que trabajan muchas veces nosotros consideramos la carga psicológica del entrenamiento mismo pero no consideramos la carga psicológica con la que viene el jugador o sea hoy día es un día de palo por decir algo hoy vamos a estar en meta palo y quizá el jugador viene de haber tenido un día terrible en su casa en su trabajo o no sé en la universidad y evidentemente que no va a recibir bien los palos entonces me parece que en todos esos aspectos emerge un poquito esto que el entrenamiento deportivo es en parte ciencia y en parte arte y esa parte del arte de esta capacidad más subjetiva que pueda tener cada entrenador de poder equilibrar estos aspectos y finalmente tomar la mejor decisión para su equipo pero en base en esto evidentemente no hay recetas no hay recetas lo que sabemos es que lo que tenemos hasta hoy día hasta hoy en día no nos va a servir para dar ese alto calidad a nivel internacional eso está claro pero bueno esa es la idea también de ir iluminando esos aspectos y poder ir encontrándoles soluciones claro que dentro de lo mismo quizás dentro de todos los factores que dices que son súper importantes quizás ponerle más énfasis en no sé en las formativas que cosas que nunca se trabajan por ejemplo el tema cognitivo desconozco que lo hayan trabajado alguna vez a nivel de selección nunca entonces no sé por eso te he preguntado no sé si será ideal trabajarlo a edades más inferiores algunas cosas más que otras mira lo cognitivo cuando yo hablo de lo cognitivo me refiero a los procesos cognitivos a estos procesos que tienen que ver con con la toma de decisiones con la planificación interna verdad particular entonces me parece que no la respuesta a tu pregunta es no me parece que no se trabaja no quiero decir que nadie lo hace porque no conozco todas las realidades pero me parece que nosotros en Chile trabajamos mucho en base de la repetición pero la repetición en un escenario en donde está todo entregado donde el entrenador dice hay que hacer A, B y C y en base a estas variantes vamos a hacer también E y F pero se le deja poco espacio al jugador para que tome decisiones para que se equivoque muchas veces castigamos el error en formativa incluso en el profesional de repente castigamos el error y cuando castigamos el error lo que ocurre finalmente es que el jugador no quiere tomar decisiones entonces por eso yo decía entre otras cosas que el entrenador también tiene que saber no solo de la táctica no solo de básquet tiene que saber de muchas otras cosas y con mayor razón si es un entrenador que está en formativa en mi opinión el entrenador en formativa tiene que ser profesor de educación física y es una opinión minoritaria mucha gente que he conversado me dicen que no que no es necesario que hay otras competencias que son importantes y claro que sí pero para mí la base es que sea un profesor de educación física o un profesional de la salud por lo menos pero bueno para mí que es el aspecto cognitivo fundamental hoy en día la preparación física en el deporte moderno está tan avanzada y el conocimiento está tan compartido que el desarrollo físico de los jugadores es muy parecido comparándolos entre ligas o sea al interior de una liga si nos comparamos como chilenos el desarrollo de los arquitectos chilenos es muy parecido en términos físicos en Europa entre ellos también pero lo que viene lo que marca diferencia es el jugador inteligente es el jugador que conoce el juego es el jugador que toma la mejor decisión no el más rápido sino el que toma la decisión más rápido ¿me entiendes? entonces claro y eso es un desafío tremendo para los entrenadores porque el entrenador no solamente puede ser un administrador de repeticiones en este modelo sino que tiene que ser un profundo conocimiento del deporte y un profundo conocedor de cómo se toman las decisiones cómo los seres humanos toman las decisiones para facilitar ese proceso ¿cachai? finalmente promover eso y no diez repeticiones de no sé cuántos tiros no sé si te refieres a eso ¿te das cuenta de que es todo lo que aprendí en estos años? antes no lo escuchabas y hablar así no sé si alguien más tiene alguna consulta los invitados veo a Fabián veo a Carlos Grito José Madrid Álvaro López si tienen alguna consulta estamos más o menos como cerrando una pregunta yo cuando voy a aprender de usted algo que me llamó la atención es cuando los resultados no se dan y el entrenador quiere meter caña en ese sentido por ejemplo tú tienes planificado recuperación y el entrenador quiere meter caña ¿cómo se resuelve eso? no se cambia no se cambia la planificación según el resultado no, pero te pregunto pero a veces uno quiere meter más porque está ahí perdiendo no sé es una pregunta Nicolás bueno, ahí sí yo creo Alexis que ahí hay que determinar primero qué se perdió si se perdió por un tema de actitud por un problema de voluntad un problema de actitud frente al rival y dependiendo del nivel del que estemos hablando o sea entiendo que tú me estás preguntando de adultos adultos, claro o por lo menos en etapas avanzadas de formación si el problema es de flojera es de poco compromiso si ese es el problema el abordaje tendrá que ser en ese sentido y probablemente ¿ahí se conversa entre los dos? o sea entre todos como el plan de claro sí hasta Cristian que es el kine pero que sabe mucho de básquet él también él también opina pero evidentemente que las opiniones más importantes son la de Pablo y la de Álvaro que son los que más saben de eso pero finalmente el abordaje del problema va a depender de cuál sea el problema si es un problema que tiene que ver con la aplicación de los sistemas bueno tendrá otro abordaje pero como dice Pablo el trabajo cuando tú dices meter caña así como hola Pablo el trabajo de meter caña como dices tú si tiene que ver con hacerlos correr más eso no se cambia porque el trabajo físico no es un castigo la preparación física no es un castigo y hay que tener mucho ojo con eso me refiero a que no sé saltar del día en vez de que el miércoles la intensidad era media que se pase al lunes no porque porque ahí lo que vas a provocar es otro problema aparte del problema por el que perdiste vas a tener un problema que tiene que ver con la recuperación y las cargas o sea que finalmente vaya a reventar al jugador y no lo vaya a reventar físicamente psicológicamente y esa semana va a entrenar mal y va a jugar ojo ojo que ese es un librito porque por ejemplo yo un año atrás cuando estaba el Chile Macri que ahí el PP se va a correr de él yo viajé con Boca y los tipos perdieron en Rafael en ese tiempo jugaba Ben Hur y cuando volvieron llegaron a las 6 de la mañana Sergio Hernández lo hizo a las 11 de la mañana y le sacó la cresta mi librito o nuestro librito quiere decir lo que dice Nicolás no se cambia la planificación y si lo que hicimos mal en el partido no se fue trabajo ofensivo y el día miércoles de esa semana no teníamos trabajo ofensivo ahí sí podemos cambiar la planificación es flexible y ahí trabajamos lo que hicimos mal pero en términos por lo menos en mi libro no es castigo como dice Nicolás no estaba en la planificación digamos si la planificación te repito si ese día teníamos que ver defensa ese miércoles pero el fin de semana venimos de una mala ofensiva la cambiamos y trabajamos ofensiva pero a la intensidad que dice Nicolás y quizás Ale y quizás Ale si el problema es precisamente la intensidad si vemos a los jugadores flojos en la intensidad claro no vamos a cambiar las cargas durante los días pero si vamos a hacer énfasis por ejemplo el día que toca básquet y Pablo les va a pedir más intensidad en la ejecución o sea si los vemos jugando un pick and roll a dos por hora bueno el palo va a venir por ese lado y vamos a pedirle más velocidad en la ejecución pero no se cambian los días porque bueno Pablo te lo explico sabes por qué te lo pregunto porque a veces los extranjeros vienen como con esas cosas o a veces tú sientes que no están siendo intensos y ese el jugador extranjero sobre todo el americano es como otro mundo es distinto pero nosotros tuvimos la suerte ahora este último año de tener tres excelentes profesionales los americanos que tuvimos tipos que uno dice que se dejan entrenar son tipos que bueno ellos siempre el jugador mide cuando llegan mide el entrenador mide el preparador físico y después se suelta o cuando él percibe que el entrenador es penca o el equipo es penca o el preparador físico es penca el tipo se entrena solo no se entrega bueno en este caso en esta última oportunidad tuvimos la suerte de contar con tres excelentes profesionales siempre con muy buena disposición a que los entrenáramos a aprender a tomar las cosas que les decía particularmente Pablo o Álvaro pero pero el jugador extranjero generalmente o por lo menos en la experiencia que he tenido yo privilegia más el descanso que cualquier otra cosa porque son tipos que ellos generalmente juegan cuatro o cinco meses en una liga después van a otra liga juegan dos o tres meses más y el resto del tiempo que tienen lo dedican a sus vacaciones y entrenarse entonces ese tipo descansa un mes después tiene tres meses de entrenamiento duro en Estados Unidos se contrata un personal trainer se contrata un entrenador de habilidades no sé se prepara muy bien y luego viene a Sudamérica a jugar entonces lo que nosotros hacemos muy poquito es más que nada mantenerlo que no se lesione mejorar lo que hay que mejorar porque no son perfectos serían jugadores de balanceado que llegan jugadores con problemas y ahí hacemos un trabajo muy fino con Cristian con respecto a eso pero pero el jugador y además tiene un volumen muy alto de minutos de juego los fines de semana o sea juegan prácticamente 35 los extranjeros de Pablo creo que son de los que menos juegan en la liga y juegan entre 30 y 33 minutos por partido hay un equipo que juegan 40 bueno acá juegan 30 a 33 minutos es mucho jugar los dos días seguidos por lo tanto ellos en la semana se cuidan mucho se cuidan bastante gracias Nico Ariel me parece que estamos yo por mi parte no tengo más no tengo consultas agradecer Nico tu presentación muy clara así que siempre son etapas de aprendizaje demasiado importantes para lo que estamos intentando forjar como grupo así que te agradezco un montón no sé si alguien más necesita o quiere decir algo Nicolás dale si muy cortito solamente que estos elementos que hemos entregado del sábado pasado y los que vienen más adelante también que nos sirvan para poder abrir la discusión bueno o sea me parece a mí yo he sido reiterativo en esta parte como club necesitamos tener esta discusión ya entregamos los elementos cada uno tendrá que leer e informarse un poquito más pero necesitamos mejorar nuestros procesos no digo que sean malos no ojo digo que tenemos que mejorarlos para poder seguir avanzando entonces ya tenemos los elementos generales hay que meterse un poquito más en la lectura en el estudio individual para poder llegar a alguna conclusión que no quede esto como como una anécdota con Guañaño incluido se entiende se entiende por mi parte por mi parte cierro no tengo más que agregar solo te pido Nico si te puedes quedar conectado un momento para que nos quedemos con Pablo y Pepe que se ve aquí un par de minutitos para conversar algo de forma interna y el demás los demás agradecer su presencia y nos vemos mañana en la charla que tenemos con con el chico del sur que está en el campo de la de la NBA y y ojo con el lanzamiento de la actividad de de apoyo social que vamos a lanzar mañana durante la tarde para ayudar a las familias que están pasando por momentos complejos eso es por mi parte muchachos que tengan buena tarde nos vemos